Cadena 30, la televisión más abierta. ...los bomberos en su día. Rodolfo Dorantes, cuéntanos, estás al aire, voy contigo. Así es, Yuri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. En un incendio, en alguna inundación, en alguna estructura colapsada, buscar personas que se encuentren en el interior. Efectivamente es el bombero. ¿Cuántos pequeñitos? Bueno, pues no deseamos trabajar apagando incendios y, por supuesto, subirse en estos camiones. Pero si me lo permites, vamos a hablar con uno de los bomberos, una de esas personas que día a día salen a arriesgar su vida. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Paredes del Valle. Eduardo, ¿cuánto tiempo tienes ya trabajando en el cuerpo de bomberos? Gracias a Dios, hasta ahorita llevo dos años, dos años laborando aquí en la estación central. Platícame, ¿cómo fue que te llenaste de interés para pertenecer a este cuerpo? Pues realmente, pues mi pasión siempre ha sido el poder ayudar a la comunidad. Nosotros lo que queremos es llegar lo más pronto posible a la emergencia para que no pueda pasar eso. Pues te agradezco mucho de antemano. Un abrazo para todos ustedes hoy en su día. Y pues así son las cosas. Son seres humanos, tienen sentimientos. Y pues hoy en su día, Yuri, un fuerte abrazo para todos y cada uno de los bomberos que, bueno, pues están aquí muy pendientes, aquí en el Distrito Federal, en todo México, e incluso en otras partes que nos están viendo, Yuri. Así las cosas desde la estación central, donde, bueno, pues dentro de unos instantes estará realizando un evento para homenajearlos. A todos, una excelente tarde. Gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.